¡Suscríbete al canal! De hecho, el speedcola, ¿qué es lo que hacía? De carga rápido Podría comprarme las dos cosas Lo suyo, lo que hace aguantar en este juego es el tiempo de recargar entre una persona y otra El speedcola es como darte más vida Toma, muchas gracias, Nekas Vamos ya para abajo Me estoy robando el oso ¿Estáis ya allí los tres? Esquivo al zombi y voy para allá ¿Dónde estabas tú? Aquí, en el celeste Si, si, te he visto saltar, pero tú no me has visto a mí Puede ser... Estoy equivocado con el primero, Juanpe Si, venga, mejor... Yo curo de lejos, pero curo ¿Mejor la comando o la opa? Dios, que esto cuesta 3.000 Lo he cogido sin pensar Pero bueno, nos lo quedaremos a punto Cuidado, se lo cuesta un nivel Tengo un tío ahí, Juanpe Chillando... Tranquilo, voy a tirar una de estas Lo has tirado también Avísalo Antes de tirar las cosas, avísalas Mira que bollito Oye, pero aquí no mejor algo Yo, Juanpe ¿Y tú, Nekar? ¿Ves algo mejor? Voy ahí, ¿no? Pues mira, debes tener algo de hierro ahí Vamos a acercarte un poco Pero podéis ser yo los dos ahí Podéis haber quedado los dos ahí No, que si mejor algo se rompa acá Bueno, vamos a acercarte Tira, porque ahora cuando se acabe Tiro un día Pero vivía Juanpe y tal Si, lo intento Pero es que no es tan fácil Ya, 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 ya Está cubriendo Está tirando el... Tengo que recargar Ya, venga, venga Ah, joder, porque no se muere Lo tiro yo, ¿vale? Tíralo ¿Ves? 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 ¿Lo estás bebiendo? Sí ¿Ves? ¿Ves, Nekar? ¿Ves? Esto tiene que tirar otro Si no, no, ya No tengo Eso es... ¿Ves, Nekar? ¿Tíralo por ahí? ¿Y eso es el perro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esto es un jeep de base ahí Creo que hemos tirado demasiado ¿Lo han mejorado? Sí, lo he mejorado, pero... ¿Pero tú has visto qué coño ha pasado? Sí, ha pasado Ahora Eso no lo he visto yo nunca más Pues el perro articulando Ya no es así No es así Ah, si habéis tirado muchos... Muchos agujeros negros la estáis liando parda He buscado una singularidad, macho Hemos cambiado el... La trayectoria de rotación de la Tierra Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tal vez si les pongo una Claymore en la cara No sé vosotros, pero yo me estoy lucrando Tiene un anito Que vino con 1.400 Que alguien lo reviva y lo culó con esto Oye, oye Si reculamos ya Sí Por sobrevivir y esas cosas Claro Que se se han hecho todos los golpes Pues nada Sigámonos lucrando un poco Pero es que me estoy follando las maestras civilmente No, 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 si nos hemos follado ronda yo creo Y la celebraré haciendo así Nooo Vamos Bueno, esperad un poco yo y unos vamos Porque esto ya es abusar Nunca estoy llamados abusar Es más mejor a él a Galil Vamos Así con dos cojones La Galil es buena Se me está lagueando de los ojos Vámonos ya Vámonos, vámonos Vámonos No ¿Por qué ha pasado un rato? No Bueno, vamos Eso sí me cae sin balas de las dobles Casas Yo aquí no veo nada encendido Así que no hay ningún excavador haciendo nada Que no tiene Juggernaut Yo Ni yo tampoco Pues la siguiente Ah, esperate Voy a coger el Queer Reby Porque nos va a hacer falta Sí, yo lo tengo ya Si casi se me olvida Aquí no está el zombie Ahí no Ahí hay un zombie detrás tuyo, Tini Es un aliado Y una caja Sí Pues Voy a coger Voy a coger un poco de todo Eh, mareámelo un poco, Neckar Que está ahí conmigo Joder, es que te ha cogido mucho cariño Coja la gacheca Que tiene muchas balas Y es buena La gacheca Es la mejor arma que para el online Y se le juega a Dios que he dicho ¿Para los zombies? Sí, para los zombies ¡Cabrón! Puto zombi Se ha ido para abajo, míralo Está jugando con el trampolín Se está troleando No, ahora se ha ido No, está ahí abajo, eh Está saltando Intenta subir pero no puede Eh, eh, eh Oye, os está dando lag Sí Me encanta Sí Me duele como todo el juego No, oh, 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 oh Me duele el cuerpo ¿Y esto por qué? No me puedo mover No me puedo mover Yo sí que puedo pero como si no, macho Yo no Vamos a matar al zombi No se abre ni la puerta que tengo aquí No se abre ni la puerta que tengo aquí Pero si el cabrón es que estoy en... Yo soy un emprendedor, tío ¿Estás ahí en verdad? No, que yo estoy en el principio ¿Lo habéis matado? Que no me puedo mover y estoy en el principio Eh, mira, ya, ya he vuelto ¿Ves? La solución de matar al zombi Pero tío, coño, no lo mateis cuando... No te jodas, no te jodas Tío, no, estoy laggeando otra vez Tío, ¿qué quieres que haga? A lo mejor es el zombi que lo está laggeando todo Pues yo lo mato por si acaso Vamos, vamos yendo Coge las almas chetas e ir... Ups, no tengo que hacerlas Pues vamos a morir, da igual Hemos vivido mucho Me niego ¡Ah, no! Yo me laggeé un montón, tío ¿Y esto por qué está pasando? ¡Súdalo! 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 ¡Madre mía! ¡Oh, jizla! Vale, ahora yo creo que ya voy bien, eh Yo cuando menos también Oye, no es conmigo Ni yo, ya van tirados al suelo Guay, guay, si estoy de camino Tranquilo, yo me he tirado yo solo al suelo Eso es bueno ¡Qué arma de rayos! Esto... ¿Es un aliado? ¿Es un amigo? ¿Dónde estoy? Es un zombi Es un zombi Bueno, estoy en el suelo Yo os salvaré Hola, Tini Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué es tu hielo? Es mi Quick Rebind Yo tenía uno, pero es lo que ha perdido ¿Dónde el coño está, Juanpe? En el invernadero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Juanpe! 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 ¿Cómo estás tan lejos? ¡Joder, macho! Si es que has hecho un día de verdad Que has entrado por el espacio Pero es que, tío Cuando estábamos todos todavía Cogiendo Quick Rebind No sé qué coño hacía esto ya aquí Pensaba que estabas con el resto Pero es que, mancha, no tenías que haber matado al zombi Tío, pero que nos estábamos lagueando Yo qué sé Pensaba que a lo mejor no solucionaba así Yo qué sé, tío Yo qué sé, tío Es que era injugable Ahora, por lo menos, parece que va bien No sé Estupido Tío, me apuntó con mis pasitos Me he perdido todo Me he perdido todo ¿Y atrás? Me he perdido todo No sé No sé Tengo un poco de movimiento No sé ¿Qué pasa? No sé No sé No sé No sé No sé, 8 balas de las dobles. Yo no sé si este arma no los mata una mierda. ¿Son balas? Perfecto, por fin puede usar este arma. Alas, voy a chitarse. Te cargo con un límite de escueleta, no me disparo. A ver si mato al astronauta. Mórete ya, cansino. Qué cansado. No se piensa morir. Vale, aquí tenemos dos arrastritos. Bueno, tengo por la caja y por arrastrito. Uy. Ni bien más. Nunca me canso de eso, sí. Dios, eso ha sido una pasada. Joder, pues estaría quedando zombis. No me gustaría ser vosotros, jodidos. Otro perforador. Bien, eso es bueno. Coño, qué salto acabo de pegar. Por intentar subir una cuesta, macho. Deberíamos hacer un arrastrito. Ya, hay tres. Dejadlo por ahí, rulando. Yo lo veo ya. Deberíais repasar el ronero y vivirme, cabrones. A mencionar que me dejáis solo. Macho tío, pues es que ha vuelto el lag. Ha sido decirlo. No hay menciones, Juan. Tío, yo qué sé, macho. Es que te vas ahí y no esperas a nadie tampoco. Ya sé que hay que ir a Invernadero. Pero, tío, estábamos cogiendo el Queer Revay. Y tú ya estás aquí. Vamos a ir. Las cosas es ir juntos. Siempre. Y bailar. Este tipo con perdón de escriben, no, macho. Yo ya lo tengo. Porque sí, por lo menos me veo más tranquilísimo. Pero yo puedo hacer guay guay. Por eso yo no me hago una mierda con la pistola esta, ahora. ¿De esto te hiciste nada? Claro, por eso digo que con la pistola esta, con el... Este no me hago una mierda. Cuando muy bien, te quiero una mierda que... Se te quería, suspects, es que sí. Por eso, estaba creando. Y cuando uno puede echa si fué. Para esa Drum.